...en el Sevilla que hoy ha quedado eliminado ante el Atlético Osasuna. Habían perdido 1-0 en Pamplona y hoy no han pasado el empate a 1. Los de Marcos Alonso jugaron en Córdoba para cumplir el partido de clausura de su estadio y solo acudieron 2.000 espectadores. Esos 2.000 espectadores o gran parte de ellos despidieron con bronca al equipo e incluso hubo intento de agresión a más de un directivo sevillista. Y eso que la cosa comenzó bien cuando Sartas marcaba en el minuto 19 y ya saben cómo marca habitualmente Sartas. Pues eso, de un espléndido lanzamiento que acaban de ver. Sin embargo, los rojillos empataban en la primera parte con un gol de Tresiak que aprovechaba un fallo del guardameta local. En vestuario se perdieron los nervios. Marcos se malencaraba con nuestro compañero Martínez Campos y al presidente le agobiaban los aficionados. Yo pienso que con cualquier entrenador hoy con las ocasiones que hemos fallado no ganamos. Eso es lo que yo creo. Ni más ni menos. Queda bien claro, Marcos, que tú no vas a permitir que... No, pero no me lo vuelvas a preguntar porque estoy hasta los cojones de oírte. No voy a dimitir. Ya. A ti, te lo digo, a ti en especial. ¿Estamos? Para que no me preguntes todos los días lo mismo, hombre. No voy a... A ti te lo digo, ¿eh? Luego que no se dé nadie por el idioma. Te lo digo a ti. Hoy hemos visto que no ha podido ganarle a un segunda división. ¿Esto quiere decir que el entrador no va a seguir? Yo estoy analizando los hechos. Sí. Nada más que los hechos. Yo cuando hablo, hablo de los hechos y nada más. Las determinaciones no las tomo yo solo y a lo mejor pues nos tienen que pasar por lo del técnico. Quiero decir que es un consejo de administración el que tiene que tomar decisiones, digamos, graves. El calabro es el del Real Valladolid y es totalmente enemiga. Lo digo no solo por la derrota ante un segunda B, el Real Unión de Irún, un histórico de nuestro fútbol que ha militado en primera división. Lo digo también porque el público ha reaccionado de forma virulenta contra el palco. Y lo digo porque el entrenador local, Gregorio Manzano, al que van a oír en unos instantes, ha perdido los papeles y ha cargado desaforadamente contra sus jugadores. Parece como en el caso de Marcos, una destitución anunciada y eso hace perder los nervios. En la ida habían empatado a uno y hoy ha ganado el Real Unión de Irún por 1-0. El único gol llegó en el minuto 44 del partido. El encuentro estaba aburrido cuando este balón perdido por Rodrigo permitió a Laviano adelantar a su equipo de un magnífico lanzamiento que pilló, ya lo han visto, adelantado al meta Ricardo. 1-0 y el Valladolid eliminado. El técnico del Valladolid, insisto, perdió los nervios en la rueda de prensa. Yo soy público y me cago en la madre que parió a todo el mundo que está en el campo. Es que no se puede decir otra cosa y es que me tengo que callar y decirle que gracias encima por haber venido y por la mala noche que le hemos dado. ¿Qué queréis que en un momento diga? Pues que es eso y lo otro y las reacciones, pero es que es normal. Y el público cuando se le ha dado cuatro cositas, cuatro cornes, cuatro tiros, un larguero, el público quería que su equipo ganara. ¡Gracias!